La rebelión comienza esencialmente en el año 167, que comienza luego de un largo periodo de dominio griego, pero donde los judíos, o por lo menos un grupo importante de ellos, percibe que ya se ha llegado a un límite insoportable con la profanación del Templo de Jerusalén. El periodo de los Macabeos se divide históricamente claramente en dos etapas. Llamamos los primeros Macabeos a Yehuda y sus cuatro otros hermanos, que fueron gobernando en distintos momentos, y llamamos el segundo periodo de los Macabeos a los hijos, de uno de los hijos de los Macabeos, donde ya todo el fenómeno del dominio de los griegos se va haciendo un poco más difícil de comprender, de entender, porque hasta los propios Macabeos que lograron liberar temporalmente la tierra de Israel de la presencia griega, sucumben a la helenización. Hubo una fuerte presencia de la cultura griega a través de templos, a través de labor física, de ejercicios, de espectáculos, de teatros, y era una cultura sumamente seductora, desde el punto de vista comparada con la cultura judía y religiosa, que era más austera, más sencilla, más campesina, si se la quiere llamar así, en contra de esta cultura urbana de placer, de hedonismo, que proponían los griegos, en donde muchos judíos efectivamente sucumbieron. No así en las zonas de las aldeas, en las zonas montañosas, donde el acceso a la cultura griega era más difícil, y se mantenía un poco más la pureza de la doctrina religiosa judía. Por eso no es casualidad que conozcamos que la revuelta estalla con, justamente, con Matatías, Hashmoneo, Hashmonaí, este sacerdote que rechaza completamente un proceso de helenización que era absolutamente común y desarrollado en esa época, porque era la orden que había dado, evidentemente, a Tío Copifanes de prohibir el estudio de la Torá, obligar a los judíos al consumo de cerdo, prohibir la observancia del Shabbat, es decir, quebrar lo que hacía del judío un judío, su observancia de la Torá y la manifestación de vida religiosa en la propia tierra de Israel. Me parece que hay que rescatar el aspecto histórico de la fiesta de Hanukkah, sin olvidar esta gesta milagrosa, efectivamente, de los pocos contra muchos, en todo sentido de la palabra, no solo como combatientes físicamente hablando, sino también como luchadores espirituales. Hoy también, hoy también sigue habiendo pocos judíos que luchamos contra muchos apáticos. Creo que hoy en día es más grave que antes, porque antes había una helenización consciente, hoy en día hay una asimilación inconsciente, el judío no sabe que se asimila, el judío no sabe que se pierde, no toma conciencia de esto. Antes había que luchar con las armas, hoy no hay que luchar con las armas para acercar al otro judío, o quizá haya que luchar con otras armas que no son las armas de fuego, ni la espada, ni el escudo, ni la lanza, sino con las armas de la cultura, con las armas de la Torá, con las armas del idioma hebreo, con las armas de las universidades hebreas, de la cultura, del Estado de Israel. Todas estas son las armas modernas que deben servir para acercar al judío a su propia fuente y tradición, independientemente de los avatares y los rigores de esta época de globalización helenista, si se la quiere llamar. No cabe ninguna duda que podemos aprender muchas lecciones de la gesta macabea, de la revuelta gloriosa y magnífica inicial de los primeros macabeos contra el dominio griego, y también de esta segunda etapa, en donde la revuelta se licuó y perdió claramente fuerza y perdió entidad. Las acechanzas y las amenazas espirituales que hoy mismo penden sobre el pueblo judío son aún más graves que las amenazas físicas que penden sobre el pueblo judío. Sabemos quién es Ahmadinejad y sabemos también que se lo puede combatir y se lo puede frenar. Aún se está a tiempo y hay que hacerlo quizá antes que el precio sea caro. Pero el judío no siempre es tan consciente de la amenaza espiritual. Y hoy el pueblo judío está amenazado por un proceso de erosión espiritual, que llamamos asimilación, que llamamos desjudaización, apatía, desconocimiento de la tradición judía, de los valores, de la historia, del idioma del pueblo hebreo, que no tiene precedentes a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Y esto, evidentemente, es mucho más grave, porque vuelvo a insistir, aquí no están en peligro los cuerpos, aquí están en peligro las almas. Y esto se repite claramente como se repitió en la época de Hanukkah.